Mi nombre es Jorge Pedro Ramírez y trabajo para Televisión Azteca en la Ciudad de México. Televisión Azteca es una de las dos empresas de televisión que tienen cobertura a nivel nacional y tenemos operaciones, además de México, tenemos operaciones en Estados Unidos, sobre todo para darle servicio a la gente latina y en Centroamérica y también en el mundo a través de vender nuestro contenido a sistemas de cable. Cada vez los sistemas que desarrollamos son más complicados, más sofisticados y que tenemos que hacerlo mucho más rápido, que sean mucho más fáciles de mantener, con menos errores y que nos duren más, que sean más durables. Yo te diría que con la experiencia que tengo, que es de más de cinco años utilizando GeneXus, en la parte de desarrollar un sistema completo desde el análisis a la implementación, yo te podría estar hablando de un ahorro de un 50% en el tiempo. Si hablamos específicamente de la etapa de desarrollo, yo te diría que hasta más de un 70%. En las demás etapas, el beneficio que es utilizar con GeneXus, a lo mejor no es tan significativo, pero en la parte de construcción, yo te diría que se puede ahorrar hasta un 70%. En la parte de mantenerlo, es mucho más sencillo porque desarrollas menos código, lo cual te permite que sea muy fácil de poder mantener el sistema actualizado por cambio de versiones, cosas así, yo te diría de un 60%. Hemos desarrollado apps para llevar el control de la producción de las telenovelas, creo que no sé si aquí le llaman comedias o algo así, para mucho del proceso de la producción de la novela ya la llevamos en una app, sin necesidad de llevar el papel de donde llegan los capítulos de lo que vamos a grabar en las escenas, para llevar la continuidad, se les toman fotos para ver cómo van vestidos, para llevar la continuidad de los capítulos y algunas otras funciones más. Y tenemos por ahí también alguna app desarrollada para ver la carta de programación o la grilla de programación de nuestros canales. Y acabamos de desarrollar una app para que la gente, nuestros empleados puedan hacer el inventario físico de los activos que tienen asignados, tomándole la foto al activo, reportando algún daño físico en los activos e inclusive firmando lo que es el resguardo de donde se hacen responsables de los activos. La verdad que el equipo de desarrollo me ha demostrado que con GeneXus podemos hacer cosas muy interesantes en tiempos muy cortitos. Por ejemplo, esta aplicación de los activos fijos, en cuestión de día ya teníamos por ahí un desarrollo muy completo e inclusive hemos desarrollado por ahí hasta aplicaciones en un par de días. Desarrollar con GeneXus es sumamente fácil y muy eficiente.